La tarde ya va cayendo sobre el manglar y el estero A lo lejos va muriendo la silueta de un potero Un sol desecho en tirones con colores rojo y oro Y las olas con sus tumbos acompañan este coro Muy buenas noches tengan todos ustedes Muchas gracias por estar acompañándonos en este programa Noches de Cultura Y para seguir con esta presentación de las cátedras de nuestros centros universitarios aquí en Punta Arenas Hoy vamos a presentar en este y en el siguiente programa Vamos a presentar la cátedra José Martí de la sede de la Universidad de Costa Rica en Punta Arenas Para esto vamos a tener algunos invitados que vamos a presentar en estos momentos Vamos a tener con nosotros al señor director de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica El doctor Oriester Abarca Hernández Muchas gracias don Oriester También vamos a tener con nosotros al señor encargado de la coordinación de acción social De la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica El profesor Jonathan Salas Alvarado También nos van a acompañar la profesora María Barbosa Gutiérrez Encargada de la cátedra José Martí Nos van a acompañar también la profesora Rocío Alfaro Molina De la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica Y va a estar con nosotros un personaje que ya ha estado en varios de nuestros programas En varios de nuestras cátedras Que es el señor Hernán Elizondo Vargas Que tiene una colección increíble de estampillas, de sellos de correo Del personaje precisamente cuyo nombre tiene esta cátedra Que es José Martí Bienvenido don Hernán En fin Con este elenco de personas vamos a conversar con ustedes Durante esta noche y la próxima semana Sobre la cátedra José Martí De la sede del Pacífico De la Universidad de Costa Rica Muchas gracias por haber aceptado la invitación Vamos a conversar primeramente con el doctor Oriester Abarca Hernández Actualmente director de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica En este programa que está dedicado a la cátedra José Martí Don Oriester Bienvenido al programa Noches de Cultura Este don Oriester antes de hablar bueno vamos a hablar hoy en este programa Y en el de la semana siguiente de la cátedra José Martí La cátedra José Martí es una cátedra de la sede del Pacífico Es correcto sí Es un proyecto de acción social de la sede del Pacífico Ubicada en el Cocal Punta Arenas Pero se creó como una resolución Del año 2000 Por parte de quien era entonces Vice-rector de docencia Don Ramiro Barrantes Y allí se establece en esa resolución Se establecen las reglas de funcionamiento de la cátedra Es una cátedra académica para analizar el pensamiento de Martí Y sus repercusiones actuales Muy bien Pero este don Oriester tal vez antes de hablar específicamente de la cátedra Podríamos hacer Porque para que nuestro público conozca Una brevísima reseña De lo que ha sido la sede del Pacífico De la Universidad de Costa Rica Claro Primero hay que recordar Que no nace como una sede universitaria Sino más bien como un recinto O como un departamento Adscrito a lo que era Lo que después fue Se llamó la sede occidente Que tiene dos asientos Uno en San Ramón Y otro en Tacares de Grecia Se crea esta primera instancia En Punta Arenas Universitaria Como parte de la sede occidente En 1975 Y se debe en gran medida Al esfuerzo que hizo el diputado Arnoldo Ferreto Segura Por dotar de recursos A esta instancia universitaria Cuando se emitió Lo que se conoció como la ley Ferreto O ley del atún Actualmente esta ley Que es la Originalmente la ley 5.775 Ha sido reformada En diversos momentos Y actualmente El texto vigente Procede de la ley 8.436 Que es la ley de pesca Y acuicultura Que vino a reformar El texto original Actualmente Para que nos demos una idea De los recursos Que se obtienen De esta ley Que son Por el registro Y licencia de pesca De barcos atuneros Con bandera extranjera Pero en aguas nacionales Así como de las multas Por violación a la ley O comisos De la pesca del atún Que se realicen En aguas De jurisdicción nacional De jurisdicción costarricense Esos ingresos Que se generan Se reparten Un 25% Para la sede Del pacífico Un 10% Para la sede De guanacaste Y un 10% Para la sede Del caribe Que es la sede De limón Por lo tanto Tenemos Que Un 45% De los recursos Que genera esta ley Van para la universidad De costa rica Para financiar Estos Estos Tres centros Que acabo de mencionar La que más se beneficia Históricamente Ha sido Pues la sede Del pacífico Claro Y este Siempre estuvo Ubicada En el cocal De puntarinas O tuvo Otras ubicaciones Don Oriester Bien No Tuvo otras ubicaciones La La más antigua Que se puede recordar Es en el En el edificio Antonio Gámez Un edificio En la antigua Escuela Antonio Gámez En la antigua El edificio Que ocupó La antigua Escuela Antonio Gámez En el barrio El Carmen Si Bueno Más o menos Si En el lindero Casi En el lindero Donde termina la ciudad Y donde iniciaba En otro tiempo El barrio El Carmen Este edificio Como dice Don Manuel Fue ocupado Por la escuela Antonio Gámez Y Desgraciadamente Hubo que desalojarlo Porque el terremoto De Cobano De 1990 Le produjo Daños Realmente Catastróficos Y la Comisión Nacional de Emergencias Lo declaró Como un edificio Inhabitable Esto llevó Tristemente A un peregrinaje De lo que era Entonces Un recinto Universitario Un peregrinaje Por distintas oficinas Por distintas aulas Que había prestado La municipalidad Y otras instituciones Públicas Y no se tenía Un edificio Propio Porque De todos modos De la antigua escuela Antonio Gámez Era un edificio prestado Claro Entonces Bueno Dichosamente En 1992 Se le ceden Los terrenos Que hoy Ocupa En el En el Cocal Que antiguamente Fueron de la compañía Bananera Luego pasaron A ser de Incofer Y por medio De una ley Que le permitió Incofer Donarlos A la Municipalidad De Punta Arenas Y a su vez Le permitió También Que la municipalidad Los donara A la Universidad De Costa Rica Pues dichosamente Se obtuvo Un terreno De Más o menos Una hectárea Y luego Pues se agrandó Un poco Con compras De lotes Adyacentes Y se tiene Actualmente Un terreno De aproximadamente Hectaria y media Donde están Los edificios Principales El edificio De residencias Estudiantiles La biblioteca Y Aulas Y laboratorios Posteriormente En el 2012 Se compró Un terreno De 16 hectáreas En Nances De Esparza Para complementar El complejo De edificios Y actualmente Se tiene allá En Nances Pues igual Laboratorios Aulas Un área De reserva Ecológica Y se piensa Construir Un complejo Deportivo Una plaza De fútbol Un diamante De béisbol Y otros proyectos En la misma línea Con el apoyo De la rectoría Muy bien Y Y don Oriester La cátedra José Martí Esta se ubica En Acción social ¿Verdad? Se ubica En acción social A pesar de que fue Creada por resolución De la vicerectoría De docencia Pero como Desde el inicio Se Se apuntó A un conjunto De fines Dirigidos A la comunidad Entonces Es un proyecto De acción social Y Históricamente Desde que se creó En el 2000 Ha hecho Grandes aportes A la comunidad Punta Arenense Y también A comunidades Aledañas Como Orotina Donde en el parque Se tiene Un Un monumento A Martí Y se han hecho Pues actos Con la comunidad Con organizaciones Y también En el liceo José Martí Se han realizado Muchas actividades En la propia sede Del pacífico En el COCAL También se han hecho Jornadas de investigación De exposición De resultados De esas investigaciones Y se ha analizado Ampliamente Junto con la comunidad El que hacer De los pensadores Sobre Martí Muy bien Este Vamos Ahora Regresaremos Con Don Oriester En otros momentos Del programa Este Vamos ahora A conversar Este Con El encargado De acción social El coordinador De acción social De la sede Del pacífico De la universidad De Costa Rica Amigas y amigos De Radio Puerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle A que sintonice Punta Arenas Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 de la noche El espacio Separado Para hablar De los acontecimientos Importantes De Punta Arenas Y para resaltar A hombres Y mujeres Que con su actuar Día a día Hacen grande A nuestra provincia Mi nombre es Hanna Diermisen Rodríguez Soy la directora médica Del área salud San Rafael De Punta Arenas Les invitamos Al próximo estreno De nuestro programa Vida y Salud El cual se estará Desarrollando Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV Y desarrollaremos Temas muy importantes Para usted Y su familia Nos vemos Estamos de regreso Con su programa Noches de Cultura Nos acompaña Ahora El señor Jonathan Salas Alvarado Que es el Coordinador De Acción Social De la Sede del Pacífico De la Universidad De Costa Rica Don Jonathan Bienvenido Muchas gracias Por aceptar La invitación Hola Manuel Muchas gracias A usted Más bien Por la invitación Es un placer Para mí Contar con este espacio Para conversar Con usted De aspectos Relacionados A la acción social Y a la Universidad De Costa Rica En general Jonathan Tal vez Menciónenos Cuáles son Los tres pilares Sustantivos De la Universidad De Costa Rica Ok Dentro de la Universidad De Costa Rica Destacamos Tres actividades Sustantivas Que son los pilares Que nos Que nos conforman Que es la docencia Que es la parte Pues probablemente La más importante Porque es la que va a generar Las carreras Que van a formar A los nuevos profesionales También tenemos El área de la investigación Y el área de la acción social Las tres son Deben complementarse Para funcionar Como una sola Y trabajar en pro De la sociedad ¿Verdad? Esa es como Como la idea Que ojalá Se fusionen todas Y que se apoyen Una Una otra Claro Este Bueno Y hablemos ahora Específicamente Del área De la cual Usted es coordinador Aquí en la sede Del pacífico Acción social Bueno Acción social Yo inicio Coordinando acción social Este año En enero Del 2021 Y bueno Contarle que acción social Es básicamente La parte de la universidad De costa rica Que obviamente Existe en todas Las unidades De la universidad De costa rica No es un Ente aislado De la sede Del pacífico ¿Verdad? Existe en toda La universidad Como tal Y se vive En tres áreas Específicas ¿Verdad? La acción social Lo que busca Es ese encuentro Ese acercamiento De la universidad Con la sociedad Busca esa interacción ¿Verdad? Esa relación Que busca generar Sinergias Con las comunidades En pro de Crecer Y apoyarnos Mutuamente ¿Verdad? No Lo que busca Es empoderar En muchas Las comunidades A través De los diferentes Proyectos Que se desarrollan En las diferentes Unidades académicas Esos proyectos Se dividen En tres áreas Específicas Estamos hablando De lo que es Extensión docente Extensión cultural Y trabajo Comunal universitario Esas son Como las tres áreas Las tres grandes áreas Que componen La acción social Dentro de la universidad De costa rica Cuando hablamos De extensión docente Lo que busca Es la extensión Del conocimiento Hacia las comunidades Como llevamos Conocimiento Como llevamos Docencia A las comunidades Eso se hace Evidentemente A través de Diferentes proyectos En la sede El pacífico Bueno en total Tenemos 23 proyectos Trabajando Durante este 2021 Los proyectos De extensión docente Podemos destacar Por ejemplo El proyecto Del adulto mayor Que es un proyecto Que busca Crear un espacio O aportar un espacio De conocimiento De transmisión De conocimiento A personas adultas Mayores De la comunidad De Punta Arenas Que se reúnen En nuestro recinto Para aprender Para desarrollarse Tanto En la manera Cognitiva Como social También tenemos Por ejemplo El proyecto De idiomas Para la comunicación Internacional Y capacitaciones Bilingües Esos proyectos Se destacan Por la enseñanza O la oferta Más bien De cursos De idiomas En el caso De capacitaciones Bilingües Lo que busca Es trabajar Idiomas O inglés Específicamente Pero En lo que respecta A habilidades Específicas O más bien Buscar Generar Conocimiento Específico Que se yo Si usted tiene Una empresa Bueno Vamos a hablar Inglés Para empresas ¿Verdad? En el caso De idiomas Para la comunicación Internacional Además De generar Cursos Conversacionales De inglés Genera O más bien Ofrece Cursos De otros idiomas Como francés Alemán Portugués Italiano Entre otros ¿Verdad? Tenemos también Los proyectos De informática Dotando De herramientas Libres En el conocimiento Informático Por ejemplo Entonces Hay dos proyectos De informática Lo que ellos Buscan Es trabajar Con las comunidades Uno Lo que hace Es dotar A las comunidades O más bien Brindarle a la gente La posibilidad De conocer Herramientas libres En lo que es El software Para Tratar de reducir Un poco El uso De herramientas Privativas Perdón Que al final De cuentas Lo que hace En muchos casos Por el excesivo Costo Que esas tienen Es De que la gente Termine Usando La piratería Como una De las opciones Lo que se busque Más bien Evitar Esas prácticas Enseñándole A la gente Que en efecto Hay otras alternativas ¿Verdad? En el caso Bueno Esos son algunos De los proyectos De extensión docente En el caso De los proyectos De trabajo Comunal Universitario Los proyectos De trabajo Comunal Son proyectos Muy importantes Porque El estudiantado De la Universidad De Costa Rica Está en la obligación De realizar 300 horas De trabajo Comunal Para optar Por la graduación En un título De bachillerato ¿Verdad? En los que son De diplomados 150 horas Pero Están obligados A realizar Esas 300 horas Pero Más bien Se busca Que ellos No lo vean Como una obligación Sino como Como algo Como un acto En el cual Ellos van a Vincularse Con las comunidades Y van a estar Devolviéndoles A la sociedad Mucho De lo que Esta sociedad Les ha dado En sus años Universitarios ¿Verdad? Entonces En este momento Tenemos Cinco proyectos De trabajo Comunal Universitario En la sede Pacífico Que desarrollan Actividades En varios De los cantones De la región Pacífico Central Que es la que Nos compete Tenemos 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 el proyecto Consultorios Comunitarios A cargo De doña Marieta Villalobos El proyecto De Promoción De los Estilos De vida Saludable La sana Convivencia Que lo Tengo yo A mi cargo Tenemos El proyecto De Un proyecto Que trabaja Con las pymes A cargo De la doctora Cate Cosin Tenemos Otro proyecto Que trabaja En la parte Más de gestión Comunal A cargo De don Javier Y don Isaac Morera Y finalmente Tenemos un Proyecto Que busca Trabajar Con el Conocimiento O desarrollar El conocimiento Lógico Matemático En los Niños Y jóvenes De la zona Que es A cargo De don Adolfo Fallas Entonces Esos son Proyectos Que se Componen Son muy Interesantes Porque Son proyectos Que matriculan Los estudiantes Porque tienen Que matricularlos Y son 300 horas Que cada uno De esos estudiantes Va a darle A la comunidad En su servicio A la comunidad Y la idea Es que ellos Aporten Los proyectos Sigan la característica Que deben ser Interdisciplinarios O sea Que tenemos Que tener Estudiantes De diferentes Carreras En un mismo Proyecto ¿Para qué? Para que ellos Desde Su saber Desde sus Fortalezas Puedan ponerlas Todas en conjunto Se cree Esta sinergia Y se pueda Trabajar Directamente Con las comunidades Para Para generar Ojalá Cambios Obviamente Persiguiendo Los objetivos Que cada uno De los proyectos Tiene Entonces Esa es como La parte Más importante De trabajo comunal Y muchas veces Es tal vez Lo que se visualiza Más Porque es lo que Sale mucho A la calle Muchos proyectos Por ejemplo De extensión docente Se trabajan Desde la sede Bueno Ahora con la virtualidad Pues se trabajan En entornos virtuales Y muchos se trabajan Con grupos cerrados Pero el caso De trabajo comunal El trabajo Es ahí Es en la calle Es en las comunidades Es con la sociedad Entonces Si se visualiza Muchísimo Se trabaja La parte De capacitación Se trabajan Ferias Se trabajan Morales Se trabajan Obras de teatro Educativas Entre otras cosas Y finalmente En la parte Que corresponde A la extensión cultural Que es la otra Gran parte De acción social Tenemos todos los proyectos Que lo que buscan Es llevar cultura A las comunidades O generar Este conocimiento En cultura Entre ellos Por ejemplo Destaca El de la etapa básica De artes integradas Que es un proyecto Muy grande Que se tiene en la sede Que trabaja La parte de música La parte de danza Y la parte de artes plásticas ¿Qué hace el proyecto? Bueno El proyecto Lo que hace Es generar Estas capacitaciones O estas clases En estas áreas Específicas Para ir formando A las personas De la comunidad En esos campos La idea Es que tengamos Personas Con conocimiento Artístico Que tengan La capacidad De ejecutar Un instrumento Una danza Dibujar Crear Entre otros ¿Verdad? También tenemos El proyecto La comparsa El proyecto Del ensamble De marimbas Que igual Lo que busca Es rescatar Mucho La cultura Musical De la zona Particularmente El pacífico central Rescatar Eso que está Por ahí Ponerlo En las manos De jóvenes ¿Verdad? Que puedan interpretar Esas piezas E inclusive Rescatar Todo ese legado Musical A través De bueno Las partituras Que se crean O que se rescatan Y grabaciones Que se hacen De ese tipo O de esta De estas De estas creaciones Musicales Para darles Un respaldo Para guardarlas ¿Verdad? También tenemos El proyecto De la cátedra José Martín Que también Es un proyecto De extensión Cultural Que lo que busca Es traer Este pensamiento Crítico A las comunidades Brindar la oportunidad Para que las personas De la comunidad Puedan Debatir ideas Entender Estudiar Analizar El pensamiento Martiano Y ojalá Aplicarlo A la realidad Que vivimos Actualmente Este Muy interesante Don Jonathan Este Tal vez Para que la gente Se entere más Este Usted hablaba De que hay Programas Para aprender A tocar Instrumentos Si señor Tal vez Si nos Describe Cuáles son Cuáles instrumentos ¿Verdad? Porque habrá Mucha gente Interesada En esto Y esto es Para la sociedad ¿Verdad? No es para Quienes están En la universidad No, no Son proyectos Acción social Está abierta A la comunidad La idea Es abrir proyectos Para que las personas De la comunidad Puedan acercarse A nosotros Y puedan Aprender Ahí ¿Verdad? Entender que la universidad De costa rica Es la universidad De costa rica Es de la sociedad Es de todos ¿Verdad? Entonces Por ejemplo Dentro de etapa básica Se encuentran cursos De trombón De guitarra Saxofón Violín Clarinete Todo este tipo De instrumentos Incluso en algún momento Se trabajó piano Esperamos volverlo A tener ¿Verdad? Pero si La idea es Las personas Que tienen interés En formar parte De la etapa básica Pues Tienen que hacer Una audición Para poder ingresar Una vez Aprobados Se les dan Las clases Semanalmente Tienen también La posibilidad De integrar Diferentes ensambles Ensambles de cuerdas Ensambles de saxofón Tenemos orquestas Tenemos la big band O sea Tenemos Los profesores Se encargan Digamos De no solamente Darles las herramientas El conocimiento Las clases A los estudiantes Sino también Que ellos Las pongan En un conjunto Para que aprendan Este trabajo En equipo Que conlleva El ser un músico ¿Verdad? Entonces Que puedan ellos Pues Tener esta experiencia Un poco más Más viva ¿Verdad? Más real Este ¿Y cómo hace la gente Para este Matricularse Para tener acceso A eso? En este caso Bueno Se matriculan Una Cada Cada seis meses Cada inicio De semestre La etapa básica Anuncia la matrícula A través de sus redes sociales Y las personas Llaman Y bueno Los que tienen Los que están ya dentro Del sistema Pues simplemente Hacen la matrícula Correspondiente Y los que deseen ingresar Pues tienen que Hacer la cita Para audicionar Y formar parte Del proyecto Algo más Que bueno Que tal vez es importante También comentarle O que es interesante También Que le puede llamar La atención A las personas A las personas Que en ese momento Nos ven Es que la Bueno Producto de la pandemia Dentro del año 2020 2021 Se han estado Desarrollando Otro tipo De actividades Virtuales Para la comunidad Desde la coordinación De acción social En conjunto Con el proyecto De cursos libres ¿Verdad? Entonces Lo que se está haciendo Por ejemplo Se trabajan Diferentes cursos Y temáticas A través De lives En facebook En facebook De acción social De la sede Del pacífico Entonces Se están trabajando Cursos De cocina Cursos De elaboración De jabones Charlas Sobre nutrición Se trabajaron Clases De ejercicio Funcional Clases De defensa Personal Clases De lesco Y eso Es de manera Total Absolutamente Gratuita Para absolutamente Todas las personas Que cuenten Con el facebook Y que se puedan Conectar Semanalmente Estamos en la página De nosotros Anunciando Los talleres O charlas Que se van a impartir Durante la semana En los horarios Respectivos Para que la gente Se pueda conectar Y puedan estar ahí Aprendiendo Y a la vez Interactuando Con el facilitador De la actividad De tal forma Que por ejemplo Tenemos a la muchacha Que hace Que da clases De cocina Que está ahí Y la gente Ve el programa Y le escribe Los comentarios Preguntas Dudas Entonces la muchacha O la compañera En tiempo real Puede apoyar A las personas En estas dudas Entonces Se hace una interacción Muy bonita A la gente Le ha gustado muchísimo Le ha llamado muchísimo La atención Y hemos tenido Muy buena recepción Por parte De la comunidad No solamente Estamos impactando A la comunidad De la región Pacífico Central Sino también A muchas otras partes Del país E inclusive Tenemos audiencia De otras partes Otros países del mundo Entonces Eso ha generado Muchísimo impacto Positivo Dentro de la La acción social De la sede Del pacífico Muy bien Entonces ya saben Busquen todo Lo que nos ofrece La sede del pacífico De la universidad De costa rica No hay necesidad De estar matriculado En la universidad Para tener El conocimiento De la universidad Vamos a ir A un corte comercial Y estamos regresando Con su programa Noches de cultura Amigas y amigos De Radio Puerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle A que sintonice Punta Arenas Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 de la noche El espacio Separado Para hablar De los acontecimientos Importantes De Punta Arenas Y para resaltar A hombres Y mujeres Que con su actuar Día a día Hacen grande A nuestra provincia Mi nombre es Hanna Diermisen Rodríguez Soy la directora médica Del área salud San Rafael de Punta Arenas Les invitamos Al próximo estreno De nuestro programa Vida y salud El cual se estará Desarrollando Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV Y desarrollaremos Temas muy importantes Para usted Y su familia Nos vemos Regresamos A su programa Noches de Cultura Vamos a estar ahora Hablando con El director De la sede Del Pacífico De la Universidad De Costa Rica El doctor Oriester Abarca Hernández Quien nos va a comentar Sobre Ya específicamente La cátedra De José Martí Que hace Que planes tiene Perfecto Si don Manuel Como había mencionado La cátedra Se creó Por resolución Número 6.927 2000 Del 6 de junio Del año 2000 Por la vicerectoría De docencia De la Universidad De Costa Rica Y se inscribió Desde entonces Como un proyecto De acción social Sin embargo Hay que advertir Que no es La única cátedra Que existe en América Latina Con diferentes denominaciones Hay otras cátedras Que también analizan El pensamiento De Martí Su vigencia Y su repercusión Para la situación Actual de América Latina Y podemos Mencionar Entre ellas La presencia De la figura De la cátedra Martiana Con variantes En su denominación Por ejemplo La red De cátedras José Martí De la Argentina Hay una red Son varias cátedras Las que hay En Argentina En Argentina De universidades argentinas De universidades argentinas Son cátedras Que funcionan En diversas universidades Y que se han unido Para conformar una red A nivel del país Que es Argentina También existen Diferentes cátedras Como cabría esperar En Cuba Está la cátedra Martiana También de la universidad De Guadalajara En México Aparte de eso Existe una red Internacional De cátedras Martianas Que une A cátedras De diferentes países Latinoamericanos Y también fuera De América Latina Esta red Internacional Realiza Reuniones periódicas Cada cierto tiempo Convoca A sus miembros De De las cátedras Afiliadas Y ha hecho Una excelente labor En divulgar Y en analizar El pensamiento De Martí Quizá el centro O la unidad Académica Que más Recursos Y tiempo Le ha dedicado A analizar El pensamiento Martiano Está en Cuba Es el centro De estudios Martianos Ubicado en la ciudad De La Habana Y que ha tenido Una labor Encomiable Por ejemplo En reunir Las obras Completas De Martí Y publicarlas En línea Hoy día Podemos analizar Los 20 y pico De tomos De la obra Martiana En línea Se pueden descargar En formato De PDF Y bueno Hablando ya más Concretamente De nuestra cátedra Martiana La que funciona En la sede Del Pacífico En la ciudad De Punta Arenas De la Universidad De Costa Rica Para los próximos Dos años Tenemos proyectos Por ejemplo Continuar El análisis Con la comunidad Punta Arenense Con pescadores Con amas De casa Con estudiantes Con intelectuales Con pintores Con poetas La obra Martiana Y analizar También la problemática Actual Y como Desde el pensamiento De Martí Es posible Pues una visión Crítica Analítica De la realidad Y sobre todo Pues para encontrar Soluciones A problemas reales De nuestra comunidad Entonces La hoja Martiana Es un proyecto De tener un blog O un Un tipo De medio Digital En el cual Las personas Puedan Hacer sus publicaciones Sobre Martí Ensayos Poemas Criterios Sobre la obra Martiana Y funciona En la página web De la sede Del Pacífico De la Universidad De Costa Rica También Actividades Con las comunidades En las cuales Martí estuvo presente En Orotina En Punta Arenas Homenajes Y sobre todo El análisis A través de las jornadas Martianas Que es una actividad Que tiene carácter Anual Donde se convoca A diferentes filósofos Y pensadores Que presenten ponencias Sobre el pensamiento Martiano Actualmente Pues estamos Organizando La del próximo año La próxima jornada Martiana Que es Pues como dije Un análisis Profundo Y crítico A la luz Del pensamiento De Martí Y desde el pensamiento De Martí Muy bien Don Oriester Este ¿Por qué En la sede Del Pacífico La cátedra José Martí? Don Manuel Aparte De la gran figura Reconocida De Martí En pensadores Y en la misma Comunidad Punta Arenense La asamblea legislativa De Costa Rica Declaró El liceo José Martí Ubicado En la ciudad De Punta Arenas Como institución Benemérita De la patria De acuerdo Con la ley 8.965 Del 5 De julio Del 2011 Esa ley Dice En un artículo Único Lo siguiente Declárase Aliceo José Martí De Punta Arenas Como institución Benemérita De la educación Costarricense Y del pueblo Punta Arenense En reconocimiento A sus invaluables Aportes E inmensa labor Para la provincia De Punta Arenas Desarrollada Desde su fundación A favor De alumnos Y alumnas De forma ética Humanista Académica Cultural Y ciudadana Creo que A pesar De que es Un artículo Breve Es realmente Expone Con Con relevancia Los fundamentos Para poder declarar Aliceo José Martí Como institución Benemérita Benemérita No solo de la ciudad Punta Arenas Sino del país Igual que la Cruz Roja O la Universidad De Costa Rica Y claro El recuerdo Que hay en Punta Arenas Es porque Martí Como decíamos Visitó dos veces Punta Arenas Cuando estuvo A mediados De 1893 Entre el 30 De junio Y el 8 De julio De ese año Su primer visita A Costa Rica Y aprovechó Para visitar Punta Arenas Luego podríamos Hablar de por qué Fue que vino A Punta Arenas Y en su segunda Visita Un año después En 1894 Nuevamente Está presente Martí En la ciudad En la ciudad De Punta Arenas También podríamos Hablar de De algunos detalles De esa segunda Visita Una anécdota Importante Es que Martí Bueno Fue recibido Por Antonio Zambrana Y por Pío Víquez El que era el director Del heraldo De Costa Rica Un periódico Que se publicaba En aquella época Y ellos se encargaron De convocar A la intelectualidad Y a la clase alta De Costa Rica A las personas influyentes Para recibir a Martí En San José Martí se hospedó Cerca de Donde sería hoy La tienda La gloria Y desde allí Presenciaba El cuartel Perdón El antiguo Palacio Nacional El antiguo Palacio presidencial Donde también estuvo Él se refiere A El lugar donde estuvo La antigua iglesia Del Carmen Que después se trasladó Porque un terremoto La destruyó Se trasladó A donde está actualmente Y la avenida Central Se llamaba La avenida O la calle Del Carmen Ese panorama Lo describe Podríamos hacer lectura Posteriormente Con un carácter Poético Sin igual Era un gran poeta Martí Describe Lo que presenció En una mañana De un domingo En San José Perdón Don Oriester Es interesante Eso que usted señala De ese carácter Poético Este Que si está presente En todos los escritos De Martí Inclusive Este En el Repertorio americano Que ahora más adelante Vamos a hablar Del repertorio americano Dado que Ahí se publicaron Textos de Martí En el repertorio americano Hay algún artículo Escrito precisamente Por Miguel de Unamuno Uno de los grandes maestros De la literatura española Refiriéndose a Martí Refiriéndose a alguno De sus textos Este Epistolares Y dice Que las Las cartas De Martí El estilo De las cartas De Martí Es totalmente Poético Entonces Ese punto Que usted señalaba Ahí Es interesante ¿Verdad? Y ya habría que Verlo Digamos En algo Ya especializado En la producción Literaria De José Martí Porque su estilo Es evidentemente Poético Independientemente Del género Que escriba Sí Eso es cierto En la misma carta Que el 9 de julio Cuando Martí Ha partido Hacia Nueva York El 9 de julio De 1893 Aparece Precisamente En el periódico Que dirigía Pivo Víquez Una epístola De agradecimiento De Martí A A Pivo Víquez Y se refiere A Costa Rica De una forma Totalmente poética Y con agradecimiento Una anécdota Tal vez Don Manuel Que podría contarse Es que el 6 de junio De 1893 En la escuela de derecho No existía La universidad De Costa Rica Y ya se había cerrado La universidad De Santo Tomás Pues la escuela de derecho Todavía existía Fue invitado Esa noche A dar una conferencia Y estuvo Dos horas Martí Dissertando Sobre la historia Del derecho Y sobre todo Sobre la realidad De nuestra América Fue tal La fascinación Que los estudiantes De derecho De aquella época Decidieron Soltar Los caballos Del carruaje De Martí Y atarse Ellos mismos Para tirar Del carruaje Que iba a llevar A Martí Al terminar La sesión Al hotel Donde estaba hospedado ¿Qué significaba? Que ellos estaban Diciendo Somos Leales seguidores Del pensamiento Martiano Y somos Sus servidores Por decirlo así Ponerse en lugar De los caballos Para tirar Del carruaje Es un gesto Realmente Interesante E importante Desde mi punto De vista A Don Pío Víquez Le dirige la carta Que mencioné Hace un rato No sé Don Manuel Si podemos leer Una parte De esa carta Tan importante Nos quedan Minuto y medio Creo que si se puede En el minuto y medio No la voy a leer Toda sino la parte Que más Que a mí más Me llama la atención Donde le dice A Pío Víquez Pero yo tengo Con usted Una deuda del alma Una justa esperanza Me alienta Esperanza de americano Previsor Y usted me le dio Una hora de júbilo Y de sostén Yo llegué ayer Insignificante E ignorado A esta tierra Que siempre defendí Y amé Por culta y viril Por hospitalaria Y trabajadora Por sagaz Y por nueva Y usted salió A recibirme Con largueza De poeta Y me sentó A la mesa De la bienvenida Entre los hombres Cordiales De su patria Me vi tratado Como hermano Por los que acaso Apenas conocían Mi nombre Brillaron allí A mi alrededor Talento enérgico La palabra discreta La lisonjera amistad De quienes no La hubiesen acordado De seguro A quien no Trabaje El sagrado Deber De su hogar El respeto Del huésped Y el corazón Limpio Vi en torno Mío A hombres Plenos Y buenos De la América Y gocé Porque honran Y sirven A su pueblo Los que Los que aún Fuera De justa medida Premian En nombre De él La fe En su porvenir Y la fidelidad A sus ideales Y cierra Con un párrafo Muy corto Pero muy significativo Dice Solo Solo de un modo Puedo reconocer A esa Merced Grande Y es pedir A usted Y a mis amigos De Costa Rica Que me permitan Servirla Como hijo Eso Es lo último Que escribe En esta pístola Martí Que les pide Tanto A Pío Víquez Y a las personas Que lo recibieron Que le permitan Servir a Costa Rica Como hijo Vamos a ir A un corte comercial Estamos Con el programa Noche de Cultura De la Universidad De Costa Rica En este momento Con la cátedra José Martí Ya regresamos Amigas y amigos De Radio Puerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle A que sintonice Punta Arena Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 de la noche El espacio Separado Para hablar De los acontecimientos Importantes De Punta Arenas Y para resaltar A hombres Y mujeres Que con su actuar Día a día Hacen grande A nuestra provincia Mi nombre es Hanna Diermisen Rodríguez Soy la directora médica Del área salud San Rafael de Punta Arenas Les invitamos Al próximo estreno De nuestro programa Vida y Salud El cual se estará Desarrollando Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV Y desarrollaremos Temas muy importantes Para usted y su familia Nos vemos Estamos de regreso En su programa Noches de Cultura Y antes de continuar Quiero saludar A dos fieles Seguidoras Que son Doña Maybet Chang Y Doña Marta Quesada Elizondo La primera Profesora jubilada Del Liceo Nocturno José Martí Y la segunda La asesora regional De estudios sociales De la dirección regional De enseñanza De Punta Arenas Ahora nos acompaña Aquí la profesora De la sede del pacífico De la universidad De Costa Rica Doña Este María Barbosa Doña María Barbosa Nos va a comentar Bueno siempre en relación Con la cátedra De José Martí Pues tenemos que saber Algo de Cuba Del momento histórico José Martí Era cubano Por eso tenemos Aquí con nosotros La bandera de Cuba Hoy Este Y de la lucha Por la independencia De Cuba Y la figura de Martí En esta lucha Bueno lo primero Que hay que decir Es que Cuba Tiene una situación Geográfica privilegiada Y eso lo convierte En un lugar Geoestratégico Durante el siglo XIX A lo largo De toda América Latina Incluyendo a Cuba Se llevan a cabo Luchas revolucionarias Con el fin De independizarse De España Esa era la idea Generalmente se piensa Que estos procesos Finalizan en 1824 Pero cuando estudiamos El caso cubano Nos damos cuenta De que no es así Y que lo podemos llevar Hasta el siglo XX Inclusive Lo que pasa En el siglo XIX Con Cuba Es que empieza A comerciar De forma más intensa Con Estados Unidos Y declina El comercio Con España Por situaciones Económicas De la península Ibérica Sin embargo Los impuestos Entre España Y Estados Unidos De los productos Que se comerciaban A través de Cuba Cada vez Empiezan a aumentar Los impuestos Y los derechos Aduaneros Entonces podríamos decir Que por ahí Empiezan un poco Las rencillas Entre estos dos países ¿Verdad? En la década De 1840 Y 1850 Estados Unidos Vi un proceso De anexión De territorios De territorios Cercanos Y de Intentos De expansión Del sistema Esclavista Que predominaba En los estados Del sur También se vive La guerra De secesión Y al final De esta guerra Estados Unidos Tenía la esperanza De anexar A Cuba Sin embargo Lincoln No está de acuerdo Con la idea Porque Cuba Tenía un régimen Esclavista Esos son Algunos de los Antecedentes Y de las cosas Que se van viviendo En el siglo XIX Como parte De este contexto Que llevan Después a la guerra De independencia Ya propiamente En la guerra Esto Va a finalizar La colonización Española En América En general Porque en Cuba Se empiezan A Fundar Instituciones Que son Característicamente Modernas Como Clubes Y partidos Y estas instituciones También van a empujar Los procesos De El proceso De independencia Que tiene su principal Antecedente En una guerra De 1868 Que por cierto Martí era Un gran estudioso De esta guerra El partido Revolucionario Cubano Que fue clave En la guerra De independencia Que inicia En 1895 Se funda Tres años Antes En 1892 Y tiene Una extensa Red de apoyo A lo largo De toda América De todo el continente Americano Martí contribuye También A la formación De esta red Esta red Propicia La fundación De clubes Agencias Y asociaciones Entre otros Que también Son instituciones Predominantemente Modernas Y que lo que Generan Es la organización De colectivos En torno A objetivos Políticos En este caso La independencia De Cuba Ya para hablar Concretamente De el papel De José Martí En el proceso De independencia Podemos decir Que Martí Contaba con El apoyo De sectores Radicales De la sociedad Cubana Y este es Un proceso Democrático Y de liberación Nacional Es muy importante Tener en cuenta Que Martí Tenía Como meta Fundar Democracia Porque una De las premisas De su grupo Político Eran O dos Más bien El republicanismo Y justamente La instauración De la democracia El partido Revolucionario Cubano En sus bases Menciona mucho La palabra Guerra O la idea De guerra Pero siempre Tuvo la idea De que al finalizar Esta guerra El poder Iba a pasar A otras instancias Que ellos No se iban A mantener Por la vida De las armas Martí Muere En combate El 19 de mayo De 1895 Y a partir De ese momento La revolución Debe rediseñar Su accional Producto De la muerte De su líder Para entender El papel De Martí También hay que Hablar Un poco De su historia Martí Era español Sus padres Eran españoles Su padre De Valencia Y su madre De una canaria De Tenerife Una de sus principales Influencias Fue su maestro Rafael María Mendive Un poeta romántico Cosmopolita Y partidario De la independencia Cubano Que lo apoya En el seguimiento De sus estudios Secundarios José Martí Se estaba Siendo poco A poco El jefe De los exiliados Cubanos Exiliados Debido A su Ciudad De independencia Que estaban En ese momento En Estados Unidos Y fue Uno de los Principales Si no El principal Portavoz Del movimiento Revolucionario Se le considera El más brillante De los cubanos En ese sentido En enero De 1869 A los 16 años Martí fundó Su primer periódico Llamado Patria Libre Al que Contribuía Con románticos Escritos A favor De los rebeldes Esto es muy importante Porque A lo largo Del siglo XIX El papel De la prensa Es fundamental Porque creó Opinión pública Y eso También da paso A la formación De procesos Políticos Y de procesos Democráticos Y ya vemos Que Martí A muy temprana Tenía claridad En ese sentido Gracias a su Trabajo Político Bueno Martí Y su maestro Son acusados Y tienen que También salir Exiliados ¿Verdad? Pero ahí Martí Continúa Desarrollando Sus ideas De independencia Y en 1892 Se funda El periódico Patria Que editaba Un negro Portorriqueño Llamado Sotero Figueredo En esta misma Línea De crear Discusión De crear Opinión Pública Bueno Es característico De las democracias Modernas Por eso Por eso se dice Que Martí Es un revolucionario Moderno Crea un proyecto Inspirado En la revolución Francesa Que no solamente Es político Sino también Es un proyecto Cultural Y esto es muy Importante Resaltarlo Es un proyecto Cultural Él tenía esa visión ¿Verdad? Que más allá De lo político Había que Trabajar La parte Cultural Incorpora Estrategias De persuasión De transmisión De conocimientos Martí Admira A Bolívar A San Martín Hidalgo Y se inspira En ellos Para finalizar Podemos decir Que sin duda Alguna Martí Es uno De los Personajes Históricos Indispensables Para comprender Los procesos De independencia Y construcción De identidades Desde América Latina En y desde América Latina Y Esto me interesa Mucho Porque enlaza Lo que dijimos Al principio ¿Verdad? Parecería Que los Procesos De independencia Terminan En 1824 Pero con Martí Vemos que no Martí Permite Enlazar Los inicios De las Revoluciones Independentistas Con la Finalización Del Imperio Español Que concluye Justamente Cuando pierde De la Colonia De la Puerto Rico Filipinas Y Juan Martí Es Trans Territorial Y algo Muy importante Martí Tenía claro Que la Lucha Era Contra Los Estados Y Las Liceo José Martí En Punta Arenas Vamos a Llegar Al final De este Programa Y estamos Regresando En la Próxima Semana Con la Continuación De la Cátedra José Martí En la Universidad De Costa Rica En su Sede Del Pacífico Muchas Gracias Buenas Noches A lo Lejos Va Muriendo La Silueta De Un Botero Un Sol Desecha En Tirones Con Colores Rocco Y Oro Y Las Olas Con Sus Tumbos Acompañan Este Coro E Oh E Oh E Oh E Oh Ah E Oh E Oh E Oh Oh Ah